Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La Viola Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Lucas Para ti Quiero comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me beso a Dios Ay corazón Ay corazón Sentimiento y pasión para vos Cada vez más enamorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentirás Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me beso a Dios Cinco minutos y así sabrás Cinco minutos y así sabrás Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentirás Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me beso a Dios Cinco minutos y así sabrás Cinco minutos, nada más Cinco minutos y así sabrás